Hola chicos, ¿cómo están todos? La verdad es que hoy día vengo por una ocasión bien especial. Les vengo a presentar un proyecto muy, muy, muy importante. Este proyecto se le ocurrió a Romina. Romina Ortega es una deportista seleccionada nacional dentro del patinaje artístico aquí en Chile. Ha participado varias veces en nombre de Chile y ella tuvo una idea espectacular que cuando me la mostró a mí fue como, ¿sabes qué? Esto tenemos que hacerlo sí o sí. Entonces tengo el agrado y el honor de poder participar dentro de este proyecto audiovisual en donde quiero que ustedes con su apoyo puedan seguir los perfiles de Instagram que tiene Romina Ortega. Todo este año vamos a generar contenido. El mensaje es sobre la lucha contra el cáncer de mama. Así es que los dejo invitados para que puedan seguir el perfil de Romina para que juntos vayan conociendo toda esta historia, sé que el video final va a quedar hermoso. Y ahora te dejo como una pequeña muestra de lo que Romina tiene en su perfil. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!